Mami, mira a papá. Quédate ahí, mamá, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Porque tapas la foto, quédate ahí. ¿Ya? Aquí hay la foto que le tomes con su... con su... con su máquina. Ay, Diosa bendita. Mírame aquí, gato. Paparatti. A ver. ¿Cuántos años cumple la nena? Diez. Uy, ya está grande. Ok, ahora una, dos, tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anna, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Bravo! Make a wish. Before you blow, make a wish. Ready? Sopla, mamá. Good luck. Did you make a wish? I got this. I got this. Fuerza, fuerza, fuerza. Keep blowing Annie. Fuerza, falta bike y pa que sople. Dale, 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 dale. Hay mayare. Bravo! Yere prende. Ey. Jajajajaja. Lo buscando. ¡Suscríbete al canal!